David y su hijo Antonio representarán la última generación de una tradición de ganaderos si no logran convertir en viable esta vaquería centenaria. Por ello se han sumado a la marca Farmer Sancó. Vamos a luchar para seguir adelante y apostar para un futuro que se pueda conocer todo el trabajo que lleva el campo de Baleares y los buenos alimentos que salen de estas tierras. Farmer Sancó nació hace apenas dos años en Menorca. Bajo esta firma hoy se comercializan más de 500 productos agroalimentarios de las Baleares y es el propio ganadero o agricultor el que marca el precio. Aquí no hay un margen excesivo ni para el productor ni para el cliente, sino que buscamos un margen que sea estable para que con todo el mundo puedan llegar los productos de nuestras islas. Los productores menorquines ofrecen además un turismo de experiencia a pasar una mañana en el campo con las labores propias de la explotación ganadera. Es una manera de enseñarles las tradiciones que tenemos nosotros y creo que es una manera de darles a conocer lo que es un producto artesano como es el producto que hacemos aquí. La cooperativa del campo de Menorca puso la idea, a la que ya se han sumado otras 10 cooperativas de las cuatro islas Baleares. Sobre todo tenemos cohesión, tenemos cohesión y tenemos un concepto unitario bastante consensuado. Esto es muy difícil porque el sector agroalimentario y el sector rural es muy individualista por inercia, por sobrevivencia, porque no tiene que hacer así siempre. Y esto lo hemos intentado superar y lo superamos muy rápido. Más de 300 productores aunan esfuerzos en Baleares para impulsar una labor, ahora colectiva, como distribuidores. El primer paso, eliminar intermediarios. En cuanto dejas el producto en manos de un distribuidor, tú ya dejas de controlarlo y el distribuidor trabaja con muchísimas otras marcas. Y nuestra intención era controlar desde el productor, desde el producto, con el productor, hasta que llegase al cliente final. En poco más de un año, este conjunto de cooperativas ha abierto 11 tiendas, la mayoría en las islas. Aquí pretenden comenzar a invertir el escaso margen de población, apenas un 15%, que consume productos autóctonos. El objetivo es recuperar el valor del producto local. Por esto decimos que Farmers no es un modelo de tiendas que se abren, que son franquicias. No, no, es un momento social que abarca algo más, que gente, generaciones que han vivido durante muchos años de un concepto y de una agricultura quieren seguir haciéndolo. Este movimiento social ha sido reconocido con el Premio Nacional de Comercio Interior. Controlando el producto desde el origen hasta la tienda, permiten que los beneficios terminen donde todo comenzó. La idea es que el margen se le quede al productor, para ayudar a hacer más viable el sector. El pasado año, de media, cerraron en España tres vaquerías al día. Menorca es una excepción. Con más de 300 explotaciones ganaderas, cuenta con relevo generacional, y sobre todo, con un futuro en el campo, apuntando a nuevos modelos de mercado. Gracias.